de la presidenta estatal del partido Acción Nacional Genoveva Huerta. ¿Cómo te va dirigente? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Polo, ¿Cómo estamos? Pues aquí aguantando el confinamiento en los que otros, en lo que a otros les viene valiendo gorro. Oye, ¿Cuál es la postura de tu partido? Has dado muchas declaraciones, ruedas de prensa, regálame un resumen de todo lo que ustedes han señalado en relación a esta pandemia. Pues mira, antes de nada agradecerte de verdad, Polo, el espacio que me brinda. Y claro que sí, te hago un resumen. Mira, nosotros desde un inicio del confinamiento empezamos a hacer señalamientos y proposiciones, por supuesto, empezamos a proponer en distintos ámbitos, desde el municipal, estatal, y el federal. Como bien lo dices, nosotros hemos tenido ruedas de prensa, tanto del comité estatal, como de los diputados locales a cargo de Osvaldo Jiménez, el coordinador, y deberos sobrado a nivel nacional. E incluso hemos invitado, obviamente, vía virtual, a distintos liderazgos nacionales, senadores, que nos han propuesto distintas alternativas. A nivel federal, nosotros estamos proponiendo lo que incluso en otros lugares tiene otros nombres, salario solidario, le llaman algunos, nosotros le llamamos ingreso básico universal, y estamos proponiendo una cantidad para todos aquellos ciudadanos mexicanos. Si no haya tantos programas, que no haya programas para que si becas para no sé qué, que si becas para no sé qué tanto, que además han demostrado que no tienen ningún objetivo a futuro. Nosotros lo que estamos, y con datos precisos y claros, y lo pueden ver en muchas de nuestras conferencias que siguen grabadas en nuestra página del PAN Puebla, nosotros estamos proponiendo la cantidad de tres mil doscientos pesos para todas aquellas personas que hayan perdido su trabajo, todas aquellas personas que no tengan trabajo, eso obviamente para reactivar la economía. Ingreso básico universal, y no lo estamos proponiendo desde ahorita, ya van varios, en varios momentos lo hemos propuesto, porque creemos que esto puede ayudar muchísimo. A ver, pero oye, Genoveva, ¿pero es en una sola emisión? No, lo estamos proponiendo nosotros que sea cada mes en lo que dura el tema de la pandemia. Por supuesto que ya llevamos dos meses perdidos. Nosotros los propusimos desde un inicio. Esto es a nivel federal. A nivel estatal, por supuesto que hemos dicho que no, que necesitamos hacer dos cosas. Cuidar la salud de los poblanos, y por supuesto cuidar la chamba de los poblanos. Cuidar la salud. Necesitamos que se hagan más pruebas, necesitamos que haya más recursos, que se reorienten recursos estatales para temas de salud, y que también haya recursos estatales, no solo federales, porque actualmente los créditos, los famosos créditos son de la finza y son del tema, de un tema federal. No, que también haya recursos estatales para que haya realmente un apoyo a los empleadores que son los que mayormente dan trabajo a muchísimas familias. Hoy no hay estos programas, y tampoco hay inversión en salud. Somos de los últimos estados, somos de los últimos, incluso como país, no tenemos pruebas, necesitamos pruebas, obviamente necesitamos insumos para los hospitales, y necesitamos cuidar la chamba de los poblanos. Hemos propuesto esas dos cosas, seguimos nosotros y seguiremos proponiendo algunos programas, incluso el que no haya este año el tema de reemplazamiento, este tipo de programas a nivel estatal. A nivel municipal, pues hemos propuesto que nos ayuden con el tema de del predial, con el tema de, con muchísimos temas municipales en beneficio de aquellas personas que hoy no tienen, que no tienen un ingreso, porque como bien lo sabemos, hay un gran número de personas en la informalidad, un gran número de personas que hoy no cuentan con un trabajo fijo, que no tienen las posibilidades de tener un salario, de estar en su casa y tener un salario, y ellos obviamente van a tener que seguir pagando luz, agua, la renta, ¿con qué van a pagar esto si ni siquiera hoy podemos ofrecerles un trabajo? Y por eso hemos dicho que el gobierno municipal también tiene que reorientar parte del dinero que hemos visto el año pasado tuvieron un gran sub ejercicio, es decir, no saben qué hacer con la lana que que tienen ahí, y nosotros lo que hemos propuesto es que haya precisamente apoyo a todas estas familias, que haya condonación de algunos impuestos, que haya prórroga en otros en otros impuestos, es decir, si necesitamos hoy más que nunca una ayuda, como lo has tú incluso platicado y en otros lugares también se ha platicado, el tema de la pandemia es un tema muy complicado que además yo creo que en cien años no se había visto, entonces sí es necesario que a grandes males tengamos grandes remetos, y eso es como un parte de un parte del resumen que se te puedo dar acerca de las propuestas que hemos tenido y también señalamientos por parte del Partido Acción Nacional. Oye, dirigenta, a ver, esas son las propuestas que tu partido Acción Nacional ha presentado y cuáles ya tuvieron eco. Pues mira, a nivel estatal sí han tenido eco algunas, y nosotros mismos lo hemos dicho, que qué bueno, pues que se tomen en cuenta. El tema del reemplacamiento fue una, pues bueno, como que lo tomaron a medias porque nosotros proponíamos que no hubiera reemplacamiento, y el gobernador lo que hizo fue proponer el reemplacamiento para finales del año. El tema del predial ya por ahí en en algunas zonas no se va a cobrar, sin embargo, nosotros lo pedíamos que fuera para todos los municipios. Pero bueno, son algunas de las propuestas, pero la principal y a nivel federal que nosotros seguiremos exigiendo es el ingreso básico universal. Muy bien. Oye, ¿cuál es tu opinión en relación al, pues al show que se armó ayer en Cámara de Diputados Federal? Ahorita vamos a hablar de lo local, pero Dolores Padierna ahí desapareciendo, fideicomisos y dándole en la torre a la industria cinematográfica de México. ¿Cuál es tu opinión, dirigente? Pues terrible, lo hemos dicho, no ahorita, ayer fue lo del pidecine, pero le dio en la torre a muchísimos fideicomisos que tienen que ver con la cultura. Desgraciadamente, los políticos de Morena, pues como no, no lo pueden ver redituable en votos electorales, el tema de la cultura, como el de la ciencia, como el del medio ambiente, como el de muchos temas, no, no le dan la importancia y por supuesto que no lo apoyan, todo lo contrario, lo están enterrando, lo hemos dicho, para que tengamos una mejor sociedad, necesitamos, obviamente, que el tema de la cultura, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema del medio ambiente, pues estos gobiernos no le están dando la importancia de vida. Lamentablemente, sí, ayer vimos, incluso ayer dijeron, no, no se preocupe, no, no, no va a desaparecer este fondo, vamos a analizarlo bien, sin embargo, le han dado en la torre a muchísimos fideicomisos que ayudan, a muchísimos creadores, artistas, un sinnúmero de personas que ayudan para que tengamos una mejor sociedad, y lo hemos visto ahorita con el tema de las energías renovables, no, a tantos programas en muchísimos estados que ya estaban, incluso, pues, en marcha, hoy le dan en la torre, lo único que están provocando de verdad es que México, que la gente no confíe, que no tenga certeza para poder invertir en México, que además, con el tema del cine, que, pues, imagínate cuántos, cuántas, porque ya hay carreras hoy de cine, ya hay personas que están estudiando esto, cuántas personas no verán truncados muchos de sus sueños, porque precisamente Morena no quiere invertir en lo indispensable que es precisamente el desarrollo de una sociedad. Oye, pues, hay situaciones que a mí me llaman poderosamente la atención, Genoveva Huerta, dirigente del partido Acción Nacional. Ahora en México ya no se va a medir el desarrollo de acuerdo al Producto Interno Bruto, nos dice el presidente de la República. Ahora, que es un tema ya viejo, digo, no, no están inventando nada nuevo, pero ahora nos vamos a trasladar a que se va a medir la felicidad. ¿Tú eres feliz, Genoveva? Sí, sí soy feliz, pero no creo que sea la medida para poder evaluar el resultado de las políticas públicas, que hoy no existen, pero para medir el resultado de las políticas públicas y para saber si México está bien. No creo que sea la medida idónea, no lo digo yo, lo dicen la mayoría, en la mayoría de los países, de todos los países se mide de otra forma, ¿no? A través de los sentimientos o de algo subjetivo que depende incluso del momento, de lo que las personas sientan en el momento. Entonces, creo que esto es insultar nuestra inteligencia por parte del gobierno federal, insultar la inteligencia de los mexicanos, porque no depende el desarrollo de un país y el buen, la buena utilización de políticas públicas, tomando como medida de referencia la felicidad. Pues es un tema, este, yo recuerdo que hace, creo que hace un año, dimos a conocer aquí esa noticia de que efectivamente México está ubicado en una posición de ranking muy alto, porque sí somos felices a pesar de todo, pero bueno, eso ya se verá más para adelante. Si me das permiso y para ir concluyendo, oye, el tema este de las despensas, que el gobierno de Miguel Barbosa está distribuyendo en todo el estado, pero ya se hizo un verdadero lío, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto? Mira, la opinión que te puedo decir, la opinión que nos dicen los ciudadanos, comentarte que nosotros tenemos estructuras municipales, comités municipales en los doscientos diecisiete municipios, y lo que nos platican es parte de lo que estamos viendo. Ayer el relajo que se hizo que tuvo que entrar a la Guardia Nacional en este municipio. En primera, los paquetes alimentarios, como le llama, nosotros le decimos con todas las palabras, son despensas electoreras que están, se las están entregando solo a las personas que han votado por ellos, se lo están, están siendo entregadas por liderazgos de ellos, ya escuchamos todo el zaparrancho que se armó en Huautinango, porque el delegado de Bienestar era quien las entregaba, también no se están entregando en todos los municipios, lamentablemente no está siendo así, se está entregando minuciosamente en los municipios que a ellos les interesan, tan es así que en Huautzingo pudimos ver todo lo que se armó porque personas estaban solicitando despensas, porque solo se están entregando a sus cuates. Y así te puedo mencionar un montonal de municipios donde una, no están llegando, dos, donde están llegando, pero están llegando condicionadas, es decir, primero te piden tu credencial de elector, insisto, son entregadas por personajes que tienen algún interés político en la siguiente elección, no están siendo entregadas como lo ha presumido Barbosa de que de casa en casa y aquellos que lo necesiten, no es así, no hay precisamente esta verdadera, verdaderas ganas de apoyar, son despensas electoreras, lo hemos dicho, estamos nosotros recopilando todas las pruebas necesarias, ya hemos hecho distintas quejas ante el Instituto Estatal Electoral por distintos personajes y seguiremos recopilando la información necesaria para demostrarle y sobre todo para denunciar este, pues este entrega, esta entrega que se está haciendo de las despensas electoreras, insisto, no es cierto lo que Barbosa dice, y no lo digo yo, lo dicen los ciudadanos, lo hemos visto en los medios, en Hueco Tingo, en en otro, en Puebla Capital, en otro, ayer incluso vimos como una pelea, estoy seguro que también lo viste, una pelea, no recuerdo el municipio Costatlán, no recuerdo bien el municipio, pero en distintos municipios ha existido un gran reclamo porque las personas que más lo necesitan no están siendo apoyadas. Ahora, tú hablabas de que esto, yo no lo veo así que sea una herramienta o un instrumento electoral, a mí me da la impresión de que tú eres muy mal pensada, pero bueno, démoslo por hecho, pues tú te estás frotando las manos porque esta mala distribución, lo único que está generando es en cono en la población, y en el caso concreto de Puebla Capital, pues el vicegobernador Gabriel Viestro, pues se está despachando con la cuchara grande. Así es, bueno, recordemos que estas despensas están siendo entregadas por dos días, el estado y el municipio, y pues bueno, un relajo en cada uno de los municipios y dependiendo, pero en Puebla como estado tan solo tenemos nuestra medida, lo ideal hubiera sido realmente un verdadero apoyo para los empleadores, para los que realmente dan trabajo, lo que no queremos, y muchos ciudadanos lo han dicho, no quiero que me regalen, simplemente quiero que me sigan ayudando para tener trabajo, yo puedo ganar mis propios alimentos, pero no vemos este apoyo, lo que quiere este gobierno pues seguir dándoles el pescado, pero no enseñándonos a pescar. Oye, el gobernador, este, fue a la yugular hace unos días, este, no traen buena relación, Miguel Barbosa y Genoveva Huerta. Bueno, entendamos, somos, venimos de distintos partidos, su servidora, tengo más de veinte años en el Partido Nacional, Barbosa pasó del PRD a Morena, y bueno, pues ya hoy está en un partido con distintas ideologías, pero sobre todo con distintos valores y distintos objetivos. Barbosa realmente no sé cuáles son sus objetivos, porque no vemos, no vemos realmente qué es lo que quiera para Puebla, pero que no quiere nada bueno. Y su servidora, pues milita en un partido que quiere lo mejor para los poblanos, obviamente que no tenemos buena relación, obviamente que seguiremos señalando, lo que me parece es que al gobernador no le gusta la crítica, y por eso nos ataca, y no solo a mi persona, también ha sido a distintos personajes, a la iniciativa privada, bueno, hasta las reporteras han sido este regañadas y señaladas y demás, creo que es un gobernador que no, no tiene, no tiene la capacidad para entender que en la medida de que haya distintas opiniones, en esa medida también estará el enriquecimiento de sus resultados. Nosotros seguiremos señalando cada una de las cosas que no se están haciendo, y también reconociendo los errores, y trabajando hacia adelante, porque insisto, nosotros como Acción Nacional, tenemos una causa, y esa se llama Puebla, que recuperemos la tranquilidad, que recuperemos la paz, que los poblanos no pierdan sus empleos, y por supuesto que estén sanos, que es lo que más nos importa a nosotros. Ya para terminar, ¿cuál es tu opinión en relación al decreto de Miguel Barbosa, en relación a que la industria automotriz no arranca en Puebla, porque va a generar mayor problema con la pandemia? Creo que en sus manos tiene una gran responsabilidad, que es precisamente lo que seguiré señalando, una, cuidar la salud y cuidar la chapa. Creo que nos ha quedado de ver en las dos, ya se ha visto como en otros estados, están teniendo protocolos de seguridad, las propias empresas han dicho, han estado capacitando a los trabajadores, creo que también no podemos esperar más tiempo para poder iniciar con las labores, y además son empresas internacionales, son empresas que no es, como que no tengan los protocolos, ni la forma de sanitizar espacios y muchas cosas más. Creo que en sus manos tiene una gran responsabilidad, espero que esta decisión no no afecte más la economía de Puebla, porque la verdad es que ya no aguanta, hay muchos poblanos que de verdad ya no aguantan, no tienen ni para comer el día de hoy, y es lamentable lo que está sucediendo, pero insisto, en sus manos tiene una gran responsabilidad, ya la historia lo juzgará, sin embargo, creo que debería de ver lo que en otros estados con excelentes resultados harán a partir de junio, y como en otros estados sí se están dando mejores resultados con el apoyo de los gobiernos estatales. Muy bien, algún comentario final, dirigente del Partido Acción Nacional en el Estado. Agradecerte, Pueblo, por la entrevista, de verdad, muchísimas gracias, y decirles a todos que si pueden, si tienen la oportunidad, quédense en casa, y los que no, pues bueno, a seguirle, que todo va a pasar y estaremos ahí para trabajar con ellos para sacar adelante a Puebla. Gracias, no me cuelgues, Genoveva Huerta, por favor, ¡vamos! ¡Gracias!